Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de pitching, de este nuevo recurso que tenemos los cineastas para poder vender nuestro proyecto. Como sabrán, pitching es lanzar, es lanzar una pelota casi de fuego hacia ese bate que termina siendo las instituciones o los productores o canales de televisión. Pero lo más importante de esa pelota de fuego es que interese, porque posiblemente o lo que tenemos que buscar después de un pitching es una reunión un poco más seria y eso es de alguna manera el objetivo del pitching, poder conseguir recursos, poder conseguir financiamiento para nuestra historia. Hay distintos tipos de pitching y hoy cada vez está como más popularizado y no tiene muchos años, pero hay pitching forum que son los pitching más grandes, inclusive hasta tienen público, pero tienen los productores, canales, normalmente son muchos y uno pichea su proyecto adelante de ellos. Y también está el mítico y mentiroso pitching del ascensor, pero en verdad aunque parezca mentiroso, se usa porque el pitching del ascensor es lo que dura 60 segundos, normalmente se dice que son 17 líneas del proyecto y uno tiene que saber contar rápidamente su historia para que esa persona que va con vos en el ascensor pueda entender cuál es tu historia. Yo les cuento una anécdota muy rapidita que lo viví en Cannes en el MIPCOM, que es el mercado más grande de televisión del mundo, en donde había una persona que picheaba en el baño. Aunque parezca mentira y redundante, lo que hacía era esperar a las personas que vayan y él lo que hacía era pichear su proyecto en el baño. A ver, lo más importante de esto no es el pitching en sí, sino que tengamos una historia lo más atractiva posible que podamos seducir con esa historia. Muy posiblemente no sea la historia lo que sea más importante. Por ahí yo tengo un personaje muy fuerte o tengo una historia que es un caso real o tengo un conflicto muy potente. Entonces poder reconocer en cada uno de los proyectos eso fuerte o eso potente que yo tengo para poder vender. Y ahí tiene que ser la forma más creativa para poder contar mi historia. ¿Qué es lo que puedo, con qué puedo seducir de mi proyecto para poder contar? Yo por ejemplo en Isabel La Criolla lo que tenía era archivos inéditos del año 1940 y yo me agarraba de eso justamente para poder contar eso. A ver, tiene que ser creativo pero no le tiene que faltar información. Tiene que ser como esa poesía que siempre les digo. No tiene que sobrar nada ni faltar nada. Eso es un pitching. Tiene que ser muy preparado. Ahora vamos a ir hacia eso. Normalmente los pitching terminan con una ronda de preguntas y respuestas de parte de los productores y eso mal que le pese es lo mejor que les puede pasar. Hasta les recomendaría que se guarden alguna info para tirarlo durante la pregunta, las preguntas y respuestas y si no te la preguntan, metela de alguna forma esa respuesta que la tenés guardada. Bueno, pero hay algo fundamental y acá vamos a empezar de cero. Tenemos que tener para pichar autoestima y actitud positiva. Sin esos dos elementos nosotros no vamos a poder vender ese proyecto porque de alguna manera vamos a vendernos a nosotros mismos. Nosotros los cineastas tenemos tres elementos que tienen que tener en cuenta en los últimos años para poder vender un proyecto. Obviamente el proyecto escrito que es el proyecto que es esa carpeta con toda la información, con toda la sinopsis, el guión y también toda la parte de producción, presupuesto, plan financiero, inclusive estrategia de distribución y demás. Un segundo elemento que es el teaser que es casi fundamental porque de alguna manera ya van a ir descubriendo el ritmo, la forma de contar los colores y demás. Y el tercer elemento que es esto, el pitching, de vender nuestra historia a los productores. Hay una cosa que a mí me gusta mucho también decir, que lo agarro a Víctor Cooper, que es un speaker comunicacional, que pone esta fórmula. Tu valor, la B corta es tu valor. El valor, dice Cooper, es conocimiento más habilidad. Es tu conocimiento más tu habilidad para hacer. Pero sobre todo me parece lo más importante es el por A este, que en verdad ese conocimiento más esa habilidad tiene que ser multiplicado por la actitud, por la actitud que nosotros tenemos en frente a ese proyecto. A ver, porque de última y muchas veces nos olvidamos de esto al Pichar, es que ustedes son, en último caso, también parte de ese producto. Pichar es también venderse a sí mismo como creadores, ¿no? Pero también coherentemente con ese proyecto, ¿no? Y eso significa creer en lo que estamos haciendo. Eso, en definitiva, el productor lo va a valorar mucho. Uno está haciendo un producto y la pasión, la actitud, la habilidad, el conocimiento es el valor que se va a desmenuzar después de cada pitching, ¿no? Ustedes forman parte de ese proyecto. Son una parte muy importante de ese proyecto. Si yo soy como un inversor, soy un productor que está invirtiendo, yo necesito que esa persona lo lleve a cabo, lo termine, que le ponga pasión. Me tiene que generar confianza porque de última está buenísima la historia, pero el director es un irresponsable, el guionista es un colgado, y sin embargo, en el momento en que aparece la plata o aparecen recursos nomás, ellos tienen que confiar en vos. Entonces, Pichar también es Picharse a sí mismo. A veces nos olvidamos de esto y muchas veces lo dejamos pasar, pero es muy importante, y ahora lo vamos a ver, de que nosotros mismos también somos parte de ese proyecto. Un par de consejos con respecto a la estructura del Piching, ¿no? ¿Qué cuenta la película? Hay que ir al grano, resumen del argumento, contar quién es nuestro protagonista, cuál es el conflicto, cómo el protagonista va a resolver ese conflicto, y qué es lo original de la historia, cuál es la vuelta de rosca nueva que le estamos dando a esa historia para que pueda llegar a interesar, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? Es creativo, pero tiene que tener información. Y cuando decimos información, decimos género, inclusive, subgéneros, porque cuanto más acabado podemos entregarle a ese productor nuestra idea, es mucho mejor, ¿no? Aclarar, ser claro en el momento de Pichar. Si es una comedia, ¿qué tipo de comedia es? ¿Es una comedia romántica? Bueno, si es un documental, es un documental, histórico, es un documental con recreación, bueno, es explicarlo, ¿no? Para que entiendan muy claramente qué es lo que van a ver. Otro consejo es generar expectativas, ¿no? Crear un deseo en esos bates y productores, porque el Pich, de nuevo, es un acto de venta y la idea es que terminen queriendo más. Nosotros lo que tenemos que lograr es una reunión con esos productores. Segundo punto es cómo la cuenta. Y ahí va la propuesta estética, ¿no? Encuadre, puesta en escena, fotografía, locaciones, arte, sonido, música, que quede muy claro cómo lo voy a contar, ¿no? Inclusive puede haber referencias visuales, pictóricas, fotográficas, sabiendo e investigando quién está escuchando. Y por ahí, si son instituciones, técnicamente no le podemos entrar. ¿Por qué lo cuenta? Y ahí entra la motivación. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué quiero contar esa historia, no? ¿Por qué es importante esta película para el mundo, como le decía recién, no? Y con respecto a la motivación, ¿qué tiene que ver conmigo esa historia? ¿Por qué esa historia? ¿Por qué elijo hacerla, no? Tercer elemento es cuánto sale el presupuesto. Cómo lo va a financiar, que sería el plan económico y, aunque parezca duro, cuánto se puede ganar. Que sería el punto de equilibrio y el estimativo de ganancia, ¿no? Pero en el caso de que no sea económico, ¿qué es posible a cambio de esa cantidad de recursos, de esa cantidad de plata? Cuando se hace, que es el cronograma, es muy importante. Y lo que le decía antes, ¿quién lo lleva a cabo, no? Una pequeña biografía, una pequeña filmografía, si tenemos, no solamente nuestra, sino también de los actores. ¿Qué es lo que hicieron antes? ¿Qué es lo que hizo el director, el equipo técnico? ¿Cuál es la trayectoria que tienen? Si han tenido premios, obviamente, poder tirarlo sobre la mesa, ¿no? Y hay una cosa que no nos tenemos que olvidar. ¿Dónde me contacto? Que él tenga claro cómo contactarte si se interesó en tu proyecto y no se pudo comunicar con vos. Bueno, en ese caso, tarjetas, flyer, cualquier tipo de elemento para que él tenga un canal de ida y vuelta con vos, ¿no? También recomienda mostrarse cauto, ser honesto y ser serio, porque de alguna manera ellos están invirtiendo en ese proyecto, ¿no? Cuidar el tono y el volumen de vos, ser equilibrado, usar una entonación media si se quiere, pero con seguridad, ¿no? No es tridente y a velocidad de un creador loco que anda a mil, sino ser lo suficientemente cauto y honesto para que generemos esa seguridad a esos inversores, ¿no? Y acá un consejo muy simple que es importante probarlo, probarlo con gente que conocemos a ver si funciona, pero sobre todo nuestro pitching tiene que ser muy sencillo, muy atractivo y sobre todo efectivo. De esa forma nosotros podemos engancharlo a ese productor o a esa institución que nos está viendo y escuchando. Otra sugerencia es ver si podemos enganchar con algún trabajo anterior nuestro, de que de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo es generándole confianza con trabajos anteriores. Eso es como una cosa que se usa mucho dentro del pitching, sobre todo la gente que tiene experiencia, ¿no? Lo que recomiendan son tres ideas fundamentales como máximo, que queden muy claros e inclusive repetirlos, ¿no? Si nosotros tenemos algo que es muy importante, poder repetirlo dos veces o inclusive tres veces para que esa idea quede como una cicatriz en esos productores. Que queden en la cabeza dando vuelta necesariamente para que cuando se vayan y cuando pasen los 25 proyectos, de alguna manera queden enganchados con ese proyecto, ¿no? En el momento del pitching es muy importante saber quiénes son los destinatarios de ese pitching. Y acá estamos diciendo investigarlos, ¿no? Investigar es saber quién está sentado ahí y qué es lo que le interesa. Es un canal de televisión, es un canal de televisión para niños, es un canal, es un festival de cine. Es muy importante tener muy claramente definido y muy claramente investigado quién van a escuchar ese pitching, ¿no? Hay una cosa que siempre dice William Goldman, que nos permite también eso de que nadie sabe nada. Nadie sabe qué va a ser un éxito, nadie sabe que una película va a tener... Nadie tiene la varita mágica para definir. Fíjense, se dice que John Lucas, por ejemplo, antes de Star Wars, no sabían qué iba a ser la sensación que fue y le cedieron todo el marketing de los juguetes, que fueron millones de dólares, ¿no? O Coppola, que para ser el padrino tuvo que hipotecar su casa y después fue una sensación enorme, ¿no? Otro elemento muy importante es mostrarse como un equipo. Si van a pichear los tres o si van a pichear dos, es importante mostrar que están muy sólidos. No leer es un elemento fundamental. No mentir, pero sí edulcorar, como siempre les digo. Transmitir pasión, transmitir energía positiva, transmitir muy claramente de qué va la historia. Y a veces esto de frases vendedoras sirve mucho en el pitching. Titanic es Romeo y Julieta en un barco que se hunde, se dice, ¿no? Entonces, poder sintetizar en una frase conocida por dónde va nuestro proyecto. También tener una coherencia muy clara en lo que mostramos. Tanto en la gráfica como visualmente, si vamos a mostrar un teaser, todo tiene que ver con todo, ¿no? La temática y la estética abordada tiene que ser coherente con ese proyecto que yo estoy mostrando. Y obviamente impactar con el diseño a primera vista. Obviamente cuidar mucho la comunicación no verbal. No está de más decirle que tienen que ensayar y practicar ese pitching a más no poder. Una y otra vez mostrarle a los familiares, mostrarle a amigos, a ver cómo funciona. No digo estudiar de memoria, pero sí tener una estructura de lo que se va a hablar en ese pitching, ¿no? Otro consejo muy importante es ver la logística, la proyección, si vamos a tener proyección, si vamos a tener audio, cómo lo vamos a pichear. Lo van a hacer desde su casa, lo van a hacer dividido, lo van a hacer juntos. No es lo mismo un pitching presencial que un pitching online. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después, obviamente, el pitching se trata de una puesta en escena. Aunque no queremos, no es pura palabra y ahí entran en juego un montón de cosas. Entra en juego el cuerpo, entra en juego lo que podamos hacer durante el pitching para contar ese proyecto que tenemos, ¿no? Un par de consejos. Siempre tener una noción clara del tiempo. Definir claramente. Si tengo siete minutos, ser muy claro y no pasarme con respecto a esto, ¿no? Ser don't tell, vender, no contar. Vender es de alguna manera encantar, si se quiere, ¿no? Crear conexiones emocionales con ese comprador. Evitar cosas como, este es un proyecto novedoso y adjetivar. Este es un proyecto distinto. No, no decir, sí mostrar, sí vender. Tres, edulcorar la realidad. Jamás mentir, jamás mentir, pero sí edulcorar un poquito. Los jueces de un pitch constantemente están pensando, ¿será capaz esta persona de realizar esta película, este proyecto? Piensen siempre en eso, ¿no? Cuatro, no me importan tus problemas. No disculparse del proyecto. El tono lastimero siempre repele. Entonces, olvídense de pedir disculpas. Cinco, el pitch es una sola oportunidad. O vendemos o no vendemos. Hay un solo tiro en el revólver y lo tenemos que usar. Seis, cuando el pitch es entre varios, hay que saber articular esas apariciones. Poder administrarlo, ¿no? Y obviamente rescatar al colega si flaquea, si se olvida, si se mete en una laguna. Es un trabajo de equipo y ahí es donde se ven un poco esa articulación de equipos, ¿no? Siete, no usar potenciales. Siempre usar tiempo presente y en afirmativo. Ocho, no improvisar. Fundamental, no improvisar. Nueve, transmitir una energía positiva. Buena vibra, feeling. También tener en cuenta una frase de cajón. Sé tú mismo. Si vos estás mintiéndote, no llegás a ningún lado. Diez, utilizar un lenguaje concreto y conciso. La elección de las palabras es muy importante para comunicarse. Y eso significa poder practicar mucho. Once, investigar a la competencia, pero nunca para hablar mal del otro, ¿no? Nunca hablar mal de otro proyecto. Pero sí saber con quién estamos picheando. Doce, tener en cuenta el lenguaje corporal. A. Siempre mirar a los ojos. No mirar a enanos ni a duendes. Mirar a los ojos de la persona que nos están mirando. B. No utilizar ningún elemento distractor entre las manos. Típico del nerviosismo es tener una lapicera y eso seguramente llamará la atención del curado y va a mirar más la lapicera que tu historia. Aprender a respirar y a elegir posturas corporales. Tratar de pararse muy seguro y cómodo. Parece mentira, pero tenemos que identificar los propios tipos de tics nerviosos que tenemos y muletillas para poder controlarlo, para poder resolverlo y para poder corregirlos. Otro consejo es nunca cruzarse de brazos. Otro consejo más, llevar la mano y los dedos a la boca. Indica resistencia, dicen los psicólogos. También significa esto de ponerse los dedos en la boca que la persona está diciendo la mitad de la historia. Así que intenten no hacerlo. No frotarse los ojos es una señal de sospecha o rechazo. Psicología pura y olvidarse de los nervios. Nuestro querido Nicolás Batle nos da algunas sugerencias en sus libros, sobre todo de estructuras de cómo pichear. Lo que dice Nico es que comience el productor con una presentación del proyecto, inclusive presentando a sus miembros, que el productor los presente. Después un poco la presentación personal y de la empresa productora, quién va a producir esa historia. Obviamente la presentación del equipo y destacar cuáles son las cualidades y la experiencia de ese equipo de trabajo. Un poco la descripción del proyecto en términos de producción. Y acá cuando decimos en términos de producción estamos diciendo género, estamos diciendo formato, estamos diciendo target. Y que continúe el guionista con una sinopsis corta, dejar huella, cuando contamos una historia tenemos que dejar huella y contar la historia de una forma lo más creativa posible. Una breve descripción de los personajes principales, pero es sumamente importante que eso quede claro. Cuáles son las cualidades de esos protagonistas que tenemos y si alcanza el tiempo, en base a eso que vamos a practicar mucho, metas, obstáculos, acción, la resolución de ese conflicto y demás. Y que continúe el director. El director que hable obviamente en términos visuales, el cómo, digamos, y la motivación, el por qué. ¿Cómo transformará ese guión en una obra audiovisual? Es lo más importante. ¿Qué es lo que vemos? Las locaciones, en dónde vamos a filmar, en dónde sucede la historia. Cada lugar tiene una forma posible de contarse y su encanto particular, que tenemos que sacarle el jugo. ¿Por qué vale la pena financiar esta película? Y acá sí empezamos a empatizar con ese proyecto. ¿En qué le sirve a ese productor apoyar a ese proyecto? Y por último, dice nuestro querido Nico Batle que cierra el productor. Con el presupuesto, la cosa más dura, el presupuesto, el plan financiero, el cronograma. Y cómo está el estado de producción de ese proyecto. Para esto hay que desarrollar un plan de negocio como cualquier productor. Muy bien, vayan acostumbrándose a este sistema de venta de cada proyecto. Porque hoy ya cualquier proyecto audiovisual va a pasar por una situación de pitching. Así que nosotros cineastas que normalmente estamos atrás de cámara, nos tenemos que ir habituando de que tenemos que vender nuestra idea de la mejor manera. Entonces, que le sea leve, sáquense toda la vergüenza y el miedo al ridículo. Y hacer una buena puesta en escena, hasta con música, actores, lo que se les ocurra. Y, fundamental, pensar que nuestro proyecto se tiene que realizar. Y ese es nuestro objetivo más grande de todo esto. Y, fundamental, pensar que nuestro proyecto se tiene que realizar.